Saturno en Aries. La mejor calidad de Saturno es el sistema y la mejor calidad de Aries es el liderazgo. Por lo tanto, si tienes Saturno en Aries, puedes ser un líder muy capaz, uno que sabe qué hacer y no tiene miedo de salir y hacerlo sin importar lo que cueste o cuánto tiempo demore. El combate y la competitividad te impulsan a mayores logros. La confianza en ti mismo es alta dentro de ti y probablemente sientas que eres más capaz que los que te rodean, por lo tanto, puedes terminar haciendo todo el trabajo, lo que puede contradecirte si sientes que los demás no están demorando su fin. La peor calidad de Saturno es el egoísmo y la peor calidad de Aries es la interferencia con los planes de otros. Por lo tanto, también eres capaz de entrometerse y tratar de manejar los asuntos de otros. Es posible que los pisotee al intentar que hagan su voluntad en lugar de la suya. Puedes ser un verdadero esclavo conductor. No te gusta la restricción de ningún tipo y no te tomas bien a los demás y te dicen qué hacer. Recuerda esto mientras das las órdenes. Las obstrucciones, las frustraciones y las limitaciones entran en juego en tus esfuerzos pioneros y de inicio. La libertad viene sólo a través de la responsabilidad y la disciplina. La impaciencia puede arruinar todo el buen trabajo que intentas hacer. Es posible que deba desarrollarse precaución al llevar a cabo sus planes. La estabilidad y la seguridad son importantes para usted y usted trabaja con esos pensamientos en mente. Los sentimientos de ser inadecuado pueden incitarlo a enfrentar inmensas empresas para sentirse más valorado o valioso. El estrés por tratar de lograr demasiado puede hacerte propenso a los dolores de cabeza. Saturno en Aries te pide que te sacrifiques. No te gusta la restricción de ningún tipo y no te tomas bien a los demás y te dicen qué hacer. Recuerda esto mientras das las órdenes. Las obstrucciones, las frustraciones y las limitaciones entran en juego en tus esfuerzos pioneros y de inicio. La libertad viene sólo a través de la responsabilidad y la disciplina. La impaciencia puede arruinar todo el buen trabajo que intentas hacer. Es posible que deba desarrollarse precaución al llevar a cabo sus planes. La estabilidad y la seguridad son importantes para usted y usted trabaja con esos pensamientos en mente. Los sentimientos de ser inadecuado pueden incitarlo a enfrentar inmensas empresas para sentirse más valorado o valioso. El estrés por tratar de lograr demasiado puede hacerte propenso a los dolores de cabeza. Saturno en Aries te pide que te sacrifiques. No te gusta la restricción de ningún tipo y no te tomas bien a los demás y te dicen qué hacer. Recuerda esto mientras das las órdenes. Las obstrucciones, las frustraciones y las limitaciones entran en juego en tus esfuerzos pioneros y de inicio. La libertad viene sólo a través de la responsabilidad y la disciplina. La impaciencia puede arruinar todo el buen trabajo que intentas hacer. Es posible que deba desarrollarse precaución al llevar a cabo sus planes. La estabilidad y la seguridad son importantes para usted y usted trabaja con esos pensamientos en mente. Los sentimientos de ser inadecuado pueden incitarlo a enfrentar inmensas empresas para sentirse más valorado o valioso. El estrés por tratar de lograr demasiado puede hacerte propenso a los dolores de cabeza. Saturno en Aries te pide que te sacrifiques. Y las limitaciones entran en juego en tus esfuerzos pioneros y de autoencendido. La libertad viene sólo a través de la responsabilidad y la disciplina. La impaciencia puede arruinar todo el buen trabajo que intentas hacer. Es posible que deba desarrollarse precaución al llevar a cabo sus planes. La estabilidad y la seguridad son importantes para usted y usted trabaja con esos pensamientos en mente. Los sentimientos de ser inadecuado pueden incitarlo a enfrentar inmensas empresas para sentirse más valorado o valioso. El estrés por tratar de lograr demasiado puede hacerte propenso a los dolores de cabeza. Saturno en Aries te pide que te sacrifiques. Y las limitaciones entran en juego en tus esfuerzos pioneros y de autoencendido. La libertad viene sólo a través de la responsabilidad y la disciplina. La impaciencia puede arruinar todo el buen trabajo que intentas hacer. Es posible que deba desarrollarse precaución al llevar a cabo sus planes. La estabilidad y la seguridad son importantes para usted y usted trabaja con esos pensamientos en mente. Los sentimientos de ser inadecuado pueden incitarlo a enfrentar inmensas empresas para sentirse más valorado o valioso. El estrés por tratar de lograr demasiado puede hacerte propenso a los dolores de cabeza. Saturno en Aries te pide que te sacrifiques. La estabilidad y la seguridad son importantes para usted y usted trabaja con esos pensamientos en mente. Los sentimientos de ser inadecuado pueden incitarlo a enfrentar inmensas empresas para sentirse más valorado o valioso. El estrés por tratar de lograr demasiado puede hacerte propenso a los dolores de cabeza. Saturno en Aries te pide que te sacrifiques. La estabilidad y la seguridad son importantes para usted y usted trabaja con esos pensamientos en mente. Los sentimientos de ser inadecuado pueden incitarlo a enfrentar inmensas empresas para sentirse más valorado o valioso. El estrés por tratar de lograr demasiado puede hacerte propenso a los dolores de cabeza. Saturno en Aries te pide que te sacrifiques. La colocación del Zodíaco de Saturno en Aries llevaría al planeta a una fachada desagradable debido a que Aries es el plato de debilitamiento para el planeta Saturno con su máximo debilitamiento a 20 grados. Esta unión negativa entre los dos planetas fuertes traería gran parte de la reflexión negativa sobre los nativos. Los individuos de esta combinación que tienen Saturno en Aries serían muy agresivos y apresurados en su enfoque con mucha posesión de energía y una actitud activa que, en conjunto, también podría volverse insensible y severa a veces. Estos individuos tendrían una vida altamente libre, hasta el punto de ser verdaderos vagabundos y caprichosos. El nativo de este recinto que tiene a Saturno en Aries sería fuerte en mente pero sería snob en su enfoque, además de que carecerían de inteligencia y se les podría ver cómo tratar de dominar hasta el punto de ignorar a cualquier otra persona y hacerles daño hacia el surgimiento de conflictos. Estas personas podrían llevar una vida infeliz debido a su propia actitud. Saturno en Libra es justo y equitativo. Son refinados e intelectuales. Son diplomáticos naturales y tienen un gran sentido del tacto. Cooperan en lugar de competir, lo que les facilita trabajar con otros. Puede no tener relaciones fácilmente. El matrimonio puede requerir mucho trabajo para tener éxito. Tienden a tener un poco de complejo de inferioridad cuando se trata de relaciones. Pueden, sin darse cuenta, huir de aquellos que están interesados en conocerlos porque no se sienten queridos. Tienen miedo al rechazo y pueden tratar de encerrarse. Por otro lado, Saturno puede estabilizar las características de Libra, haciéndolas más decisivas y estables. Saturno en Libra ansía una relación sólida, pero pueden romper las reglas que ellos mismos establecieron, causando problemas con su pareja. Pueden limitarse por miedo a perder a su pareja. Por otro lado, no tienen problemas para usar a un compañero simplemente por las apariencias. Para tener éxito, deben aprender a relacionarse con otras personas a nivel personal y social. Necesitan tomar responsabilidad por sus acciones en las relaciones. Está enteramente en sus manos y una relación será la fuente de crecimiento o sufrimiento. Si son receptivos, confiables, discretos y organizados, pueden ganar estatus y riqueza. Físicamente, puede tener problemas con los riñones, el intestino y la espalda baja. No son demasiado emocionales. Cuando hay que tomar una decisión, sopesan cuidadosamente los pros y los contras. Necesitan encontrar el equilibrio entre el amor y la disciplina, y dar de sí mismos. La flexibilidad, la paciencia y la resistencia serán habilidades que se utilizan con frecuencia. Cuando todo está alineado, Saturno en Libra es agradable, se preocupa por los demás y es incansable en el servicio. Pueden ser artísticos, o ayudar a civilizar a aquellos que necesitan las lecciones. La compañía que buscan puede darles consuelo y seguridad. Diplomático, pero demasiado práctico. Si tienes a Saturno en Libra, eres diplomático, contacto, y tienes un juicio equilibrado que inspira confianza. En cuestiones de salud puede haber problemas urinarios o problemas con los riñones. Saturno tiende a obstruir la acción filtrante de los riñones, permitiendo que los elementos tóxicos permanezcan en el torrente sanguíneo e intoxiquen el cuerpo. Beber agua destilada en lugar de agua de manantial, mineral o de grifo sería mejor para sus riñones. Hay una necesidad de que usted coopere y comparta en armonía, paciencia y amor con otras personas. El matrimonio o las asociaciones pueden ser restrictivas, requiriendo trabajo duro y disciplina para que usted pueda aprender las lecciones de la cooperación en lugar de la competencia. El matrimonio y las asociaciones te dan una sensación de seguridad y por esa razón las buscas. Usted puede casarse por razones prácticas, por dinero o con alguien mucho mayor o menor. Existen varias posibilidades con esta posición. Puedes tomarte muchas molestias para encontrar una pareja que sea capaz de demostrar una integridad similar, y así casarse a una edad más avanzada que la mayoría, o puedes elegir a una pareja mayor o a un contemporáneo que sea propenso a ser austero o poco demostrativo. Un deseo de perfección puede hacer que usted sea demasiado exigente en el matrimonio o su visión del matrimonio puede ser demasiado convencional o anticuada. Si Saturno está mal aspectado, entonces puedes tener frío o considerar el matrimonio como un yugo con el que no te importa cargarte. O por último, puede que se diga a sí mismo que nunca encontrará un socio que esté a la altura de sus necesidades.